qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández quien te da la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a realizar la personalización de un tema que nosotros instalamos en el vídeo anterior en nuestra plataforma de Moodle accedemos a nuestra plataforma y aquí tenemos nuestra plataforma con el tema que nosotros configuramos en el vídeo anterior el tema que dejé de manera predeterminada para dispositivos por default es el tema de eGuru checa los colores que tiene por acá está el logotipo de la plataforma lo que vamos a hacer es cambiar el logotipo accedemos a administración del sitio posteriormente nos vamos a apariencia y después al nombre del tema que nosotros vamos a configurar en este caso es el tema eGuru y aquí vamos a observar los elementos que me van a permitir a mí configurar y personalizar mi tema acá voy a cargar un logotipo ese logotipo debe tener un tamaño de 50 píxeles de alto y cualquier ancho razonable que encaje mínimo de 235 píxeles en el vídeo que te vas a encontrar en la parte superior te voy a enseñar cómo crear un logotipo sencillo que tenga un tamaño de 50 píxeles de alto por 235 píxeles de ancho muy bien vamos a arrastrar aquí el logotipo que nosotros queremos que aparezca en nuestra plataforma en la parte superior acá lo tengo es un archivo que pesa solamente 6 kilobytes un archivo que tiene el tamaño que nos sugiere aquí 50 píxeles de alto por 235 píxeles de ancho acá podemos colocar algún código css personalizado vamos a elegir un esquema de color para el sitio el valor por defecto para el tema eGuru es este que vemos por aquí pero puedes elegir alguno de estos más vamos a ver qué tal se comporta el color verde esquema de color del sitio vamos a elegir el verde y listo voy a guardar cambios para ver qué observamos distinto ahora con esta pequeña modificación y mira de esta manera se observa nuestra plataforma con las modificaciones referentes a el logotipo y la elección de un nuevo esquema de colores ahora estamos utilizando un esquema de colores verdes por acá tenemos el logotipo que nosotros creamos rápidamente algo muy sencillo y bueno vamos a dejarse ahí este vídeo donde aprendimos simplemente a cambiar el logotipo de nuestra plataforma y también a cambiar la apariencia que tiene dicha plataforma antes tenía un tono morado ahora le colocamos un tono verde a la apariencia de la misma nos vemos hasta el próximo vídeo donde vamos a realizar la configuración del carrusel que aparece en la parte inicial esta que vemos por acá vamos a ver de qué tamaño tienen que ser las imágenes para que puedan colocarse y trabajar sin ningún problema de este lado nos vemos hasta la próxima